Quiero abrazarte ahora No puedo esperar, no, no quiero Cuando te quedas el verano asoma Y los sueños se ecualizan En los días de invierno como las flores Me congelo bajo cero Pero cuando te quedas vibrante Tras luces, diamantes Acupece en el corazón No se enteran el caparazón Acelera a velocidad Ahora caminamos sobre los árboles Es el phaser en la sangre Vamos, vamos, vamos Llévame alto Vamos, vamos, vamos Móstrame el cielo Acupece en el corazón Desintegra en el caparazón Una acelera a velocidad Mirar Oh 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 ¡Suscríbete al canal!